Información en vivo desde la inauguración de la nueva unidad de flagrancia en el centro de Lima tras aumento de víctimas de la delincuencia en donde el presidente del Poder Judicial Javier Arevalo resaltó que apoya la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Medida aprobada en el Consejo Municipal de Lima. Escuchemos. Complicado que la salida de las Fuerzas Armadas tiene que ver con un papel disuasivo, de participar en operativos, de dar seguridad. Nunca se ha dicho que van a investigar porque se quiere hacer como una caricatura, es decir, los militares no van a investigar. Claro que no, los militares no van a investigar, van a dar seguridad. Lo que pasa, hay que sectores interesados quieren ridiculizar esta idea. Ahora Yurico, quien también se ha pronunciado, fue alcalde de San Martín de Porres, Hernán Cifuentes, frente a la declaración de emergencia a su distrito, indicando que fue una medida tardía. Escuchemos. Se demoró un poco, sin embargo, hay que tener en cuenta que no solamente San Martín de Porres es el único distrito en el que tiene estos problemas, también ha sido declarado San Juan del Urigancho y algunos otros, y es importante, como bien lo dijimos en un momento, cuando salimos a apoyar el método Bukele, que muy independientemente de cómo se llame, como lo dijimos también, es importante que articulemos todas las instancias de gobierno. Declaraciones que se brindaron a los medios de comunicación, mientras la inauguración de esta nueva unidad de flagrancia ubicada en el Girón Huancabelica y ayudará a dictar sanciones ejemplares en un tiempo máximo desde 22 horas. Información para éxitos en Lima, 95.5, La Bosque Integral Perú.